¡Hola, mamánautas! Gracias por regresar a este su canal Las Mamás Presentan. Estamos aquí para acompañarles mientras están disfrutando de una buena película en el cine, mientras están en la cola para las palomitas, mientras están maquillando a su celebridad favorita, mientras están esperando que Brad Pitt salga de la casa para poderlo ver y tomarse una foto con él, mientras están adentrándose en una película de acción, mientras están en The Walking Dead, mientras están al lado de Brendan Fraser en The Whale, Estamos aquí para pasarla bien con ustedes, para pasar una tarde de película con invitado sorpresa. ¡Ah! ¿Quién será? Oye, pero de películas de los 40 no puedes usar eso. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Esto se va a poner buen Y dice... Las mamás Comenzó las mamás Ya llegó las mamás Comenzó las mamás Ya llegó las mamás Presentan Comenzó René Smé, a mí no me estés haciendo escenitas, ¿eh? Hácelas al señor director Gracias Y tenemos un invitadazo, Héctor Torres ¡Bienísimo! ¡Qué gusto estar con ustedes! ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! Te vemos siempre en Cinépolis ¡Ay, muchas gracias! Y te oímos siempre en Cinépolis Porque luego uno está comprando las palomitas ¿Y se oye la voz? Y sale en tubos Sí Es bien cansado Todo el día tengo que estar ahí en el cine Y en varios cinépolis Y dicen otra vez Y yo Ahora te toca la sala dos y ahí va Ahora te toca en Campeche Y te tienes que ir a Campeche ¿Máginas cuántos cinépolis hay? Es que yo viajo en el jet de los Ramírez ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! De aquí a India, Brasil y a todos lados No, es que ya está en todo el mundo Cinépolis ¿Tienes Cinépolis en India? Sí, sí sabe porque sí los Ramírez son los menos, menos de él Son picudadores ¿Tú eres Ramírez? Yo soy... sí, Alejandro Ramírez Alejandro Ramírez y yo somos primos ¿Y tú? ¿Pero tú qué eres? ¿Robot Malena? No, a ver, yo estoy muy triste por eso traigo este... ¿Todavía? ¿Unos lentecitos? ¿Sí, triste, señora? No, a ver, ¿por qué? Esa es la primera vez que estoy triste en la vida Todavía no sale el otro ¡Ay, claro! Creo que ya sé por qué estás triste ¿Por qué? Por lo de media... tú eres dueña de media ciudad Querétaro ¡Sí! Entonces, que van a poner la planta esa de los carros eléctricos allá ¡Ay, sí! Yo quiero que... A ver, señor Elon Musk Si usted está buscando un lugar Tengo, mire, tengo Querétaro Tengo Peña de Bernal Tengo Coapa Tengo Cuautla Ahí tengo muchos, muchos, muchos metros de tierra Donde usted puede poner su planta Para que... Este... no, su planta de coches Para que hagan... Tienes... ¡Exacto! Ya con su... Además... Cosa de abajo de luz, ¿sabes? Con su luz fuerecente abajo De visionario, nada de que Monterrey y Monterrey no tienen agua Ay, ya sé dónde En Puebla, en la rueda esta hace electricidad ¿En London hay de Puebla? Ajá Lo que pasa es que lo que tienes que hacer, Malena, es como hizo el de Michoacán Tienes que poner el Tesla con un aguacate O con algo oriundo de Cuautla o de Cuapa Porque si no, el señor Elon Musk no va a saber qué es lo que le conviene Sí, tienes razón Yo antes de que esto comience, les quise traer un regalito Ay, no Ay, no Pero si eres el... Ay, no, no, no No, no merezco No, no merezco No, no merezco Que lo llegan con las manos vacías No, no, no merezco Es que esta es la bonita tradición de meter comida al cine ¿Sí? Ajá, pero yo les quise traer... Con razón huele a pozole, yo pensé que era Malena Como son bien modernas, les quise traer unos vasitos del Starbucks Ay, ¿está bien? Y entonces les traje unos, pero yo no sé cuáles queden ustedes Tú quieres... Este va con tu outfit Está esto, va conmigo Este toca, juega y aprende Aquí dice, dibújalo Ay, me encanta esto Ay, yo no le... Ay, tiene una pluma para decorar Ah, no, es para decorar Mira, aquí está otro Ay, gracias Entonces, ustedes digan y yo me quedo con el otro Ay, quédate con ese, hijo Sí, está chiquito Y estamos unidos para siempre Ay, no, para estar unidos para siempre Les traje estos llavellitos Ay, no es cierto Ay, no, es cierto El amor y la amistad No es cierto, eh Ay, qué raro Ahorita voy a echar aquí todo mi rol Ay, estoy muy triste, pero cuando me regalan cosas me pongo feliz Yo también cuando compro cosas en Amazon No, todo muy feliz Oye, hijo grande Como esto, esto fue a las 3 de la mañana En plena paja de ansiedad y llegaron hoy en la mañana Yo no le voy a quitar la etiqueta por si lo tengo que volver a regalar Este se lo supone que se lo tienes que dar a tu Valentina Ay, ay Y entonces, como está triste, mi Malice Ay, gracias Le voy a dar mi Malice Y Tú no puedes Porque estoy muy contenta con mi Malice Ay, muchas gracias Ay, sí me tocó Ay, estamos unidos Mira, así combinamos Nosotros somos de los primeros fantásticos Tú porque eres de cine y sabes Esto es como mi pobre Angelito 2 Cuando le da las palomas a la mujer de la calle Es muy bonito Ay, me encanta Ay, qué bonito A todos nuestros invitados pasados Y a todos nuestros invitados futuros Una no puede llegar a ningún lado con las manos vacías Regina Blandón no nos trajo nada Con lo que gana esa gente Ay, son los mejores los dulcecitos de café Le dio pena que no habían mandado nada Y por eso, miren que su dulcecito de café aquí está Para ver la película Ay, no, estamos empezando con el pie derecho Muy bien, eh Y ahorita, antes de que empiece la película Está Héctor hablando en la pantalla 15 minutos de cortos Vamos a ver Ojalá, si bien te va, son cortos Te explícame, tú que trabajas en cine Porque de cortos no tienen nada No, a ver Ya ponen puro comercial de carros De coca-cola ¿Dónde están los cortos? Si son largos Y ahora sea un trailer Pues es que Estados Unidos, México tan tan cerca, lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos Sí, no sé Entonces ya se le va cambiando el nombre Cada vez es diferente Y ahora no nada más existe el trailer Ahora existe el teaser Que es el adelanto del trailer que va a salir Y después No sé que te dices Es el que te dan Y te haces así También, también Oye, sí ¿Por qué no está Lola la trailer en esos? ¿Deberíamos? ¿O ella los edita? Ella los edita Es que es parte del Es parte del Lo que ustedes no saben es que Sinépolis detrás Como esa empresa familiar Pues que Lola la trailer también es Ramírez Ah Lola Ramírez Claro, pasó de Lola trailera de trailers A Lola trailera de trailers Ajá Ajá Pero sigue en el mismo concepto Yo estoy muy triste Pero porque eres un sabor No entiendo Porque vienes de Robocop A ver, no, no No es sabor Estos lentes son de la moda, eh Si no sabes de moda Mejor ni digas No, pues yo estoy muy triste Porque lamentablemente Te das cuenta que el amor no es para siempre Porque Malena, no No me digas eso Malena, no Ajá El amor no es para siempre Una piensa que cuando uno se casa Ajá O cuando tú te cases, hijo Piensas que no va a ser para siempre, eh Todo tiene un fin Todo lo que tiene un inicio tiene un fin Entra a la garreta Ay, ya Yo pensé que con Fernando Yo también No, hombre La Fernando y yo Nomás estamos ahí por necesidad Eso es lo más importante Lo más importante no es el amor Sino la necesidad La costumbre Y la costumbre Pero si yo llevo Y voy a cumplir cuatro años Con mi novio Ay, felicidad Pero un consejo Se ven más grandes, fíjate Se ven más grandes No, ahí está chico Está chiquito Oye, no, pero El consejo más importante Que te puedo dar Es Necesitense Ocupense Y que sea la costumbre Y que sea la costumbre Y quédense mucho Costumbre o costumbre Ay, claro La costumbre Pero sí, Erick Rubin y Andrea Se veían que se querían Muchísimo ¿Y se siguen queriendo? Sí, sí Eso dijo que su relación Nada más Porque evolucionó Bueno, cuando hizo el anuncio Hasta sacó una carta Escrita por los dos Y así, ¿no? Y luego lo repitió en hoy Y luego dijo que va a ser un libro Y te van a juntar La película Oye, por supuesto Estamos hablando de cine ¿Quién haría a Andrea Legarreta Y a Erick Rubin En la película de esa separación? ¿O la Usurpadora 2? ¿O la Usurpadora 2? Ay, el musical Dios mío La película ¿Vieron el trailer de esa cosa? Yo no entiendo Con Valentina ¿Qué? Persona ¿Cómo sé quién es? No sé quién seas Pero te quiero felicitar Porque yo no sé cómo lograste Que alguien te comprara La idea De producir La Usurpadora A la telenovela A la película El musical Solo quiero Un millón de dólares Si mentiras no pudo Mentiras no pudo Y se supone que por el tema De los derechos de las canciones Ajá ¿Por aquí qué canciones usan? Ah, son puras canciones de No sé 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 Oye, pero Se suponía que mentiras No la habían hecho Película, serie Nada Por el tema de las canciones Tal y porque la historia No da para una película Ay, pero porque se supone Bueno, a ver Sí da Sí da Yo sí vería mentiras La película ¿Cómo no va a dar para una película Si dio para 13 años De una obra de teatro La versión drag Por el karaoke Un concierto Un libro musical O sea, por Dios Termina la obra de teatro Y te avientas otro Un concierto Y tiras en el lobby Con puros fans Pues fíjate Yo cuando salió Mentiras Estaba chiquito, chiquito, chiquito Hasta me fui disfrazado Yo me iba disfrazado De Manuel En ese tiempo Que tenía el mismo Pero ahorita La neta Sí me iría De Yuri Porque me encanta Ese personaje Ay, yo la que es Y es muy oscura Y es muy... Pero ustedes A ustedes Que ya son más grandes ¿Cómo fue ver mentiras? ¿Se sintieron identificadas? Sí, claro No tienen nada de relación Janet Ni con Daniela Ni con Dulce Que el marido le sale Ajá Tú eres Lupita Ah, no, yo soy Lupita Pero eso no pasa Ella es Lupita Yo no salgo en la obra de teatro Perdón ¿Acaso era Daniela Yo por bonita Y ni Mariana A mí me gusta Que a ninguna de mis novias Yo les salí gay Porque siempre fui O sea, nada más Porque se nace ¿Madre? Porque se nace Sí Y otros se hacen No te puedes hacer No, se hacen de que no son A fuerza se tiene que nacer, Janet ¿Ah, tú viste novia? A fuerza se tiene que nacer No puedes aparecer Pues claro, imagínate Es absurdo No puedes aparecer Como una mosca de la fruta Así por generación espontánea Tú hubiese que haber sido una larva Oye, va a ver Una larva gay Tú vas a ver No, ¿cómo se llama? La usurpadora Claro La película Además es que es lo más bonito Que tenemos a Valentina en esta película Pero no es la primera película ¿Quién es Valentina? Todo el mundo me está diciendo Que hay un programa Super Bowl Con el marido Bueno, el Super Bowl De las transformistas Es Drag Race Entonces de ahí salió una Que era de México Bueno, su abuelita Creo que sus papás Son de ascendencia mexicana Se llama Valentina No se supo las letras de una canción Como la salsa Valentina Que la corren Pero ella siempre quiso hacer teatro musical Y de hecho empezó haciendo Rent Luego salió Pero no lo hacía tan bien En la película In the Heights ¿Valentina? Sí, Valentina sale In the Heights Y esa fue su primera participación Sale en la pelutería ¿Me echas ocho horas? ¿Qué dura? Y los jumpscares del Immanuel Miranda Porque luego de la nada Estás así Piragua Y sale el Immanuel Miranda ahí Tú no sabes Y un jumpscare del Immanuel Miranda Claro, porque En Estados Unidos Piensan que los latinos Las vivimos gritando Y eso es la película ¿Por qué lo pensaban? Que la verdad ¡Y nosotros no gritamos! Mi Heights está larguísima Si tienen un par de días Y no tienen nada que hacer Vean Pero hay una parte muy bonita Que es la de paciencia Y fe, Dios mío Cuando se muere la abuelita Spoiler Que está tan triste Y tan bonito Y cuenta toda su historia De Cuba en el metro Tan bonito Ay, pero ¿sabes qué? Me chocó Que no ponen una De mis canciones favoritas De esa musical Que es la de Sunrise Creo que se llama Quitaron canciones Que mucho que dure El guapito este Anthony Ramos Pues la canta la pareja Protagónica Que le está enseñando Inglés o español Y no sé qué ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Bueno, eso está En la usurpadora Seguramente Bueno, y hablando de películas Este chico Que era el principal De In The Heights Que ya va a salir En Transformers Otra de Transformers Pero esa ahora es El principal En Nueva York En Nueva York Y las Transformers En In The Heights Es como de la final También de In The Heights Melisa Ortega Que es Screams 5 Y Screams 6 Ex-Académica Deja tú eso Es mexicana Es que ya estás haciendo El ship Ya estás haciendo el ship De Yen Ortega De Yen Ortega y Melissa Ah no, Melissa Ortega No es la hija de Freddy Sí Besito Tú estás pensando en Melissa Barrera Barrera Que es mexicana Y lo hace fantástico Es académico Madre Melissa Barrera Besotes de la academia Ella estuvo en la academia Salida de la academia Claro Si usted vive Abajo de una piedra O no sé dónde Trinches esté Y no conoce a Héctor Trejo Alexa Dime quién es Héctor Trejo Les voy a decir Cosas que usted Debería saber De Héctor Trejo Además de saber Que traigo regalos Usted invítelo A donde pueda Porque le va a llevar Un regalo Héctor Trejo Empezó en 2008 Con su canal de YouTube Y Héctor Trejo Fíjense que Bueno yo quiero ser La última Es sobrino De Cazafantasmas Carlos Trejo Eso No lo sabía Esa me la acabo de enterrar Desde Chiquito Cazando fantasmas Hasta una vez me tocó Ir a cazar fantasmas Con New Yorka ¿Por qué diviste Chiquito? ¿Qué? Carlos Un segundo Es tarde porque estamos En lo de Cuatro Cosas Ahorita nos dices De cuando viste a cazar Fantasmas con New Yorka Porque es la mejor historia Que vamos a escuchar En el año Lo demás es lo de Cineple No importa Si son dos o tres o cuatro Que digan su trincha historia A ver No A ver recuerden Yo soy Janet Yo soy Malena Y yo soy Uli No a ver Y no Yo soy Uli Y yo soy Rebeca Cinefilos Multicinema La verdad La verdad No lo voy a decir Porque estás aquí Y porque no nos está patrocinando todavía Es el único cine decente El que puedes entrar No es el único cine decente Pero la verdad Es mejor que la competencia Las palomitas son muy ricas La comida es superior La pantalla La pantalla Los asientos son mucho más colores Dios mío En Cinemex Por Dios Parece que yo estoy viendo La televisión En la casa de mi suegro Chiquitita De bulbos De bulbos De bulbos Esas que se trataban Ay Yo dije Mi amor O sea Así se llama Pero espérate Pero sabes que tienen muy bonito En Cinemex Que tienen animalitos El otro día me encontré Un gato Ahí dentro de las salas Hay gatos Ratas Hay varios Y eso no lo tiran Eso no lo tiran Porque ahora es un market Entonces como es un mercado Pues si hay animales también Y yo No canto muy feo Pero bueno Este Entonces Te fuiste a cazar fantasmas Con Yurka Como podemos ver Este es un convento antiguo Tiene mucho tiempo abandonado Y tiene mucho tiempo Bailas El Héctor Trejo Ah Pausa Si no sabe quién es Carlos Trejo Porque tiene 10 años Carlos Trejo Es un cazabantasmas De verdad Que se hizo famoso con cañitas Historias de terror De fantasmas De espíritus En casas Es el enemigo acérrimo De Alfredo Adame Uno es un mémesis El primero Si se pelearon una vez No me digan eso No se han terminado de pelear Que épico Me pongo un chocolate Estás Me pongo mal El innombrable Es que hay algo en mi sangre Que hierve No para ver hijo Tú eras Cuántas edades tenías A dónde fueron Y qué se encontraron Y qué celebridades había Y por qué estaba yo Pues Es mi medio tío En la Justo cuando empieza El libro de cañitas Carlos menciona Que están buscando a su papá Que sabe que su papá vive En satélite Y que no sabe Quién es su mamá En ese tiempo Estaba vivo Que no sé qué Van a buscar Al que él dice Que es su padre Ese señor Es mi abuelo Él Era su padre Y con otra señora Tuvo a mi tío Pero eran familias Como muy separadas Yo Me reencontré O supe De la existencia de mi tío Hasta que se muere mi abuelo Y que en cosa tipo La usurpadora Musical Así Funeral Truenos Pun Cazafantasmas Ahí está Ahí está El tío Que no conocías Después de Diez Doce años Y entonces Yo a los doce años Chiquito Impresionable Pues claro Que me encantaban Las películas de miedo Siempre me han gustado La primera película De miedo Ya viene Scream Scream 6 Va a estar mala No se me distraigan No se me distraigan La primera película Que vi Fue la de Pesadilla en la calle Del infierno Fantástica La primera que viste En la vida Con Heather Lungenkamp Yo conozco a alguien Que también Y con Freddy Krueger De que no podemos hablar Nada más lo tenemos Que mencionar Ajá Y a partir de ahí Pues yo empecé A ir mucho A las investigaciones Ya después Yo por azares De la vida Por cosas De los terrenos De la abuela Y del abuelo Ya no nos terminamos Llevando muy bien Después de unos cuantos años A últimas Si he sabido De la existencia De mi tío O sea Pero solamente Conviví Una pequeña parte Pero dices Solo por memes Que veo en internet Y ahora solo por memes De internet Es uno de los científicos Más importantes del país Es un científico Uno de los parapsicólogos Al parecer Más importantes del país Pero a ver Entonces tú eras niño Y te llevaron ahí A ver Yo iba a los panteones Cuando salían Otro rollo Que era todo este tema De que salía Y presentaba Las investigaciones Yo acompañaba Todos los viernes y sábados Me iba a investigar En algún lugar Si me tocaba un panteón O una casa Que decían que estaba embrujada Una vez me tocó Ir a un lugar A una tienda Donde arreglaban Relojes cucú Entonces imagínate Así todas las paredes Llenas de relojes cucú Y ahí hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana ¿Cuántos años tenías mi amor? El teatro como 13, 14 años Ay no Héctor Digo Carlos Trejo ¿Qué te pasa? Oye eso es abuso infantil O sea hasta me tocó ver Una iniciación de santería No en esa época sí se podía ¿De santería? Era educación Era educación ¿Y no sentías como que se te pegaron cosas? Pues yo siempre sí Mi familia siempre O sea de verdad No es por el tema de cañitas Ni nada Pero mi familia siempre Ha tenido historia Mis hermanas son Una de mis hermanas Es bruja wicana Es fantasma ¿Qué implica ser bruja wicana? Estudió 7 años Puede casar Bajo el concepto De la religión wicana ¿Cómo casas? Su herida Hogwarts Casar de matrimonio Casi casi fue a estudiar A una escuela Tipo Hogwarts O sea siempre nos ha gustado Ese tipo de cosas ¿Qué te pasa? Yo quiero ir a Hogwarts Se lo imaginó Y aquí en la ciudad Te voy a pasar el dato ¿En serio? Sí Para que vayas a aprender La hermología Y hacer ¿Sabes qué? Las congelaciones Y los congelamientos Y ahí para Para el hechizo de amor Se llama congeladas mi amor Defensas contra las artes oscuras Ay si tú serías maestra Yo ahorita parezco El Sniper El Sniper El Sniper Ayer tuvo historia Ayer tuvo un sueño Dios mío Me acabo de recordar Estaba yo sentada ¿Y qué dije? Recordar y hablar Como mi mamá Estaba en una Como cantina De estas de Harry Potter Y de Hogsmeade Y yo estaba sentada En la cosa de madera Y Snape estaba por allá Pero no era Snape Y en eso yo me acuerdo Que era tú Que era tú Que el actor ya estaba muerto Entonces era otro actor Haciendo Ya se murió Alan nos muere Y entonces Alan Buenísimo Ay no Voy a poner mis lentes otra vez Y se para frente de mí Y yo digo ¿Cómo le ponen esa cara Si ya sabemos que no es él? Qué gran historia Bueno como se ofendieron Como se ofendieron cuando salió la obra de teatro de Harry Potter Y Hermione era negra Que por cierto resulta que la J.K. Rowling Es trans Además Que va a sacar un podcast ¿De qué? Explicando todo lo de Cuál es Ella no va a decir Quienes somos mujeres Quienes somos mujeres Y quienes no Ella es científica Ella es científica Cientifica del género No Pero ¿Sabes qué? De Sirenita ¿Viste? Que son tantos los comentarios negativos Que ha tenido el trailer de Sirenita Que los desactivaron Ya van a cambiar Casi Y ya dijeron así Bueno ya la vamos a sacar Porque ya estimos Sin publicidad Directo al Disney Plus Y alguien que le vaya Que le vaya Directo a Disney Plus Que le vaya como vaya Y ya no la vamos a sacar Sí Sí no Porque dato curioso Es que apenas cambiaron al director de Disney Estaba un señor que se llamaba Bob Chapek Medio malito de sus ideas Ese fue el que dijo 50% de los personajes van a ser de la comunidad No Él más bien fue el que dijo Es que nosotros Vemos las películas animadas Solamente que son para niños Eso es lo que le ponen a los niños para dormir Entonces no Por eso no nos preocupamos Por hacer películas Interesantes No bueno Y Walt revolcándose En su tumba Bueno no En el congelador Revolcándose Y dijiste la palabra correcta Interesante Porque los live action que hacen No son interesantes Exacto No tienen chismas No tienen magia No tienen carisma No tienen simpatía No tienen buenos villanos Y eso es lo que le ha hecho falta Se dieron cuenta Le empezó a ir muy mal a Disney Y trajeron al CEO anterior Que ya se había hasta retirado No el señor ya estaba en las Malvinas Disfrutando sus acciones de Disney Yo les voy a contar la historia Estamos de vacaciones En las Bahamas Yo con el señor Ron Ahí echados Comiendo ¿No? Tomando nuestra Piña colada Y etcétera Su Ron Y de hecho Ya tenían aprobada Creo que la segunda parte De live action De la sirenita Y es que La ve Y dice ¿Qué hicieron? O sea Si la vamos a estrenar Si hay que darle la importancia No es culpa de los actores O sea Es culpa de Un tema de dirección Pero Mira estrenenla Y ya vemos Que hacemos Y ahorita ya están apenas Cambiando y reconfigurando Todo Disney Desde cero Que lo traigan para dirigir Todas las 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 televisoras El musical Ay no La cosa de triada Que lo traigan Para dirigir todo Para que haga triada Oye Ay sí Qué buena Qué buena actriz Es Malte Verrón Pero es cierto Porque yo escuché Que A Úrsula Para variar Disney Sus malas decisiones previas Que Que va a ser Melissa McCartney No deja tú Que es buena Pues seguro Hazme el favor El único Último villano Que queda bueno De Disney Y que ahora que le van a dar un cine Que va a ser bueno Que el malo va a ser el papa A mí Es que sabes qué Están destruyendo mi infancia A ver Cuál infancia Ya tenías como 30 Cuando salió la segunda Ay oye Qué te pasa Claro que no Me arrebe que yo Tuvimos la misma infancia En épocas En épocas Bueno si con tanto Remegui Reguilete Y todo eso A ver hijo Tenemos un tema Temazo Aprovechando que tenemos aquí A Héctor Trejo Experto en cine Y fantasmas Y parapsicología Amigo Pero no contaste Por qué fuiste con Lo de New York Ay sí Lo de New York Bueno era la época De Adam Ramones Y traían a mucha gente A ir a las investigaciones Y una vez me tocó Acompañar a la señora New York Y a Bobby Larios Y entonces yo estaba con ellos En la investigación Pero fue el bendito día Que al señor Carlos Trejo Se le ocurrió decir Que íbamos a estar Ese día La hora Lugar Qué panteón íbamos a estar Pues no llegaron Como 400 personas afuera Y hubo portazo Portazo de panteón Y tuvieron que sacar O sea pero gente Con bebés Con bebés de Muéstrenos un fantasma Tú eres un bebé Muéstrenos un bebé Y además yo Imagínate Y muéstrenos un fantasma No Y entonces drama Caos Graban lo que tenían Que grabar con New York Se va la señora Se va a Bobby Larios Y la señora así de qué Fantasma Firma mi bebé Pero la sacan Por otra Por otra parte del panteón O sea creo que una cripta Una tumba Bien misterioso Y oscuro Y en eso empezamos A escuchar los gritos Y nos dicen Corran Escóndanse New York está enojado Y en eso Se abren las puertas Entre toda la gente Y yo pues venía Con mis papás Y hasta venía mi hermana Y mi cuñado Y nos metemos En una camioneta Y yo así tapado en cobijas Mi papá así Adentro de la camioneta Y en eso Pero gente así Como cuando van huyendo Los gritos Como los gritos Que van huyendo Y el vaso de agua Así Y en eso Dice mi papá Si no salimos ahorita No sé qué va a pasar O sea nos van a linchar O sea porque la gente Está muy enojada Estuvieron cuatro horas Afuera esperando Y va a haber fantasmas Todos van a entrar A investigar Que no sé qué Y en eso Prenden la camioneta Y escuchamos Ahí están Zombies Se volvió de Walking Dead En la nada Así La camioneta Se movía Nos pegaban Así Y en eso Como yo venía Con las chamarradas Porque a mi mamá Le daba miedo Que rompieran El cristal Ahí va Carlos Trejo No peor aún Nos estuvieron siguiendo Como fácil Una hora y media Así en el carro Por afuera del panteón Para medio perderlos Y luego ya Llegamos a Cañitas Pues no aventaron bombas Molotov A la casa Por el enojo De la gente Y amagaron A algunos de los investigadores Y les dijeron Ahora me muestras Un fantasma O aquí quedas O plomazo Ay Dios mío Es que la gente Está bloqueada Para que veas Todo lo que provocas Carlos Para que vean Los fantasmas Ténganle miedo A las personas Exacto La gente ahora me muestra Pero lo más divertido Es que sí fue En un momento Entra todo este bullicio De gente Y había como una plaza principal Y se meten así Directo al panteón Porque dijeron Ah pues aquí encuentro fantasmas Dos, tres de la mañana No pasaron creo que Ni un minuto Y nada más se vio A toda la gente Regresaron Seguro En el frenes Y llegaron Y dijeron ¿Qué hago aquí? Sí, claro Y ya todos se salieron Qué historia De película De película Nosotros tenemos un temazo El día de hoy Aprovechando que está Héctor aquí Experto en Cine Porque el día de hoy El tema es Todas esas historias O Anécdotas O Cuentos Que La gente Recrea Con actores Directores Camarógrafos Y que Después Lo graban Con Una cámara Marisol Yo no sé a dónde vas O 24 milímetros O 24 milímetros O 41 No se sabe Este Y la gente Pues actúa Y ya grabado Pues la gente La puede ver En el cine O en su casa Dependiendo O en el ADO O en el 5 En el avión En el avión También O no ver Si es mexicano O no ver Si también No, es que hay muchas películas Uno depende ¿No? Pero ya Fíjate que vi la de Buesera Mexicana Y sí me gustó Dicen que está buena Hoy sí Hoy la voy a ver Oye, ¿ustedes con la maternidad? Eso Claro Porque hay algo del tema Mucho de eso Y Que La gente Le gusta O no le gusta Y Al final Uno le califica Con una manita arriba O palomitas O estrellitas O estrellitas Dependiendo del programa Dependiendo del programa O la plataforma Como Netflix Amazon HBO Videocine Corazón Films VIX O Cinepolis Cinepolis Clean Warner Bros Este Bling Y otras TV Azteca Entre otras O sea Las películas Ah Ah Qué bello El cine El cine El cine Este es un corto O sea Eso Básicamente Describe La película De Babylon Tú la viste Se dice Babylon ¿Tú estás de inglés? Viste Dice Babylon Justo Me gusta Porque es esta experiencia De qué Fue el cine silente ¿Qué? No Cuando nadie Sabía Veían estas grandes estrellas Y se las imaginaban Y creo que la imaginación Jugaba un gran papel ¿No? En que la gente viera una película Y dijera Ay cómo hablar a este actor Y de la nada Las películas Se escuchan Horribles Y empieza un degenere Porque ahora sí se vuelve Todos contra todos Y dame este pan Y también me llevo estos dulces Como las herejías de Polanco A las que iban Y los lentes también Exacto Oye si van contigo ¿Sabes qué pareces? Ken Cíclope ¿Pareces Cíclope? Ken de Barbie Ken de Barbie que me urge ver esa película Qué buena se ve la de Barbie Mi película más esperada De este año De este año de verdad Dicen que hasta nominada al Oscar Por varias categorías No y ahí Eso es hacer un buen teaser Sean serios Eso es hacer un buen teaser Y sabes qué Es hacer un buen spin-off Que le llaman spin-off Reglete Depende Que de Toy Story Que les gustó mucho el personaje de Barbie Y dijeron Vamos a hacer una vida actual Ay porque lo hace fantástico Gracias Hasta la próxima Aparte Ryan Reynolds es Ken Es Ken Y Margot Robbie Que se viste así Y se viste así Ken También está Nankuti No sé si vieron Sex Education Esta serie de la Bueno La mejor amigo de este chico Que ahora es el Doctor Who ¿Quién? Estoy muy emocionado Porque sí, sí, sí Sí Barbie va a presentar Estos multiversos O sea va a ser todo Va a ser el Doctor Strange El multiverso de la locura Más Toy Story Más Barbie Y feminista El Hombre Araña Porque el Hombre Araña Con sus mil Odisea 2001 Odisea 2001 Odisea 2.1 Que bueno porque lo que está haciendo Marvel En toda su franquicia Está fatal Yo no sé Que está pasando ahí Pero bueno ¿Cuál fue la última De los superiores que viste? También cambiaron Ah no yo las tengo que ver todas mi amor Para mi desgracia Porque las ranitas René y Renata Son fans De Marvel Y ahí vamos Esta es una historia Real Fuiste a ver Quantumania Fui a ver Quantumania En el maldito 4DX Ay no Dios mío Qué cosa Qué experiencia Tan Esantosa Desangoloteo Que no puedo creer Que me haya gastado el dinero En que me sangolotearan Como si estuviera yo En un coche Que va rodando Bueno No Verónica Castro Quedó mal de la cadera Cuando se metió ahí Al 4DX Pues cómo no Les cuento Yo fui a ver la ballena En 4DX O sea no Estuve fuerte Qué rico Te echan agua nada más Oye estás viendo la película Y de pronto te empiezan a dar zapes Oye señora ¿Qué le pasa estúpida? Pues reclamándole Y la decida Pero dice es mi trabajo señora Con el matamoscas Y resulta que es el asiento Que te está pegando Y luego te Todo el tiempo te están soplando Y te echan agua en la cara Ay no Qué experiencia tan horrible Espantosa Deberían cerrar esas cosas Yo sí creo que eres de las que Pide al acomodador Pero ya no se usa el acomodador Ya no hay acomodador Aquelita acomodador Grite y grite Tratando de presionar el botón Pero no podías Porque te estaba moviendo Ah sí No Y deja tú Llegas entonces Con las palomitas Por supuesto Porque para tener a las niñas Contentas y distraes Y vas con tu cubetón De palomas así Y así como te sientes Y ya Toda cubierta De palomitas Y de refresco Y de todo Y en el piso Así Palomitas de caramelos 5 minutos En la pinche película Las niñas están en esa época De comer mucho O sea de que sí Piden mucho En el cine En el cine Bueno Dios mío No comen en toda la semana Pero llegan al cine Y se dan un atracón De palomitas Y de nachos Y de todo Pero bueno Haz de cuenta que se lo pusieron así Vestidas de cine Pero que esperabas Que era el 4DX Que pensabas que iba a ser Algo tranquilo Pues más que Algo tranquilo Pues algo que la puedas tocar O sea si el 3D Lo tienes aquí Pues ya el 4DX Lo puedes Yo fui a ver La de buscando a Nemo 2 Buscando a Dori Buscando el 4DX Me fui con mi traje de baño Me fui con mi chancleta Mis flotis Mis gorro Mis flotis Y oiga no tenemos aquí agua Bueno Hasta sacaste el seguro de viaje Exacto Y no Que no tenían agua Un bloqueador Todo Dije no Esto es una estafa Oiga yo les tengo una pregunta ¿Cuál es tu combinación De palomitas favorita? Mitad keo Mitad keo Mitad caramelo Y mitad normal Mitad caramelo Aquí en China Esas barbaridades Que tú le pones De taquis Y queso Exacto Y crocs Uy no Les tengo que poner En cine por el gusto Venden unos nachos Palomitas de olla De nuggets ¿Qué es esa asquerosidad? Nachos de nuggets ¿Ya los probaron? Nachos de nuggets Es que Uno de los ramires Te puedes pedir Del Cineapolis Día del celular No estés diciendo Cineapolis Cineapolis Que bárbaro El otro día Si probé Las de la competencia Las de lechera Que asco Palomitas de lechera Palomitas No se me antoja nada ¿Qué es Coyoacano? A ver Cinemex Tampoco se trata De inventar por inventar Y a ver si es chicle y pega ¿Quién? ¿Quién? Peor invención El Carlos V de Chamoy Un marihuana Carlos V con Chamoy Adentro Relleno de Miguelito ¿Quién decide esas cosas? ¿Sabes qué fue esta que venden en los cines? Los Dorilocos Los Doris Un éxito Un éxito ¿Sabes qué? Tacos de canasta Con cueritos Son fáciles Tacos, tacos de canasta Son fáciles Se llevan muy bien Con todo lo que pidan Si no huelen Y si vas a la VIP Pues te pides ¿Y cómo van a oler exacto? Dosis de humildad Son un taco de canasta Y una copita de vino A ver Vamos a aprovechar Que tenemos aquí Héctor Para hablar de Los Oscars Que ya viene Los Oscars Los Oscars Y yo Yo empecé a ver las películas Ni le entiendo a ninguna Todas son bien aburridas Bien lentas Dime cuál veo La de la ballena La ballena La ballena Encima Bien oscura Oye pero que hubieran vendido Una Bien oscura la ballena Es que no alcanzó Todo se fue Te tenías que quitar Los lentes 3D Era muy teatral Muy bonita Muy de llanto Muy buena actuación De Brendan Fraser Hubieran hecho musical A lo mejor musical Estaba llenando musical Pero no te viste No no me gustó mucho ¿Por qué ahora te gustó? Porque No sé Se me hizo como Un texto medio viejo Es como si Muy de los noventas Ajá O sea le pudo haber quitado La escena Donde se está atascando De comida Y la música triste No porque es justo Lo que Esa es la Así como el director Hizo Requiem for a Dream Requiem por un sueño Que era de las adicciones Con drogas Y era terrible Era de terror Aquí es lo mismo Pero con la comida No es lo más bonito Angélica Valen soñadoras Pero es que además Lo hacía fantástico Parece capítulo De La Rosa de Guadaluz Con presupuesto hollywoodense Faltaba que digan Está del uno Este caso O sea la escena final Con esto de blanco Y él así Es como Ay el aire Y nada más Ay esta rosa La rosa Si faltó nada más Pero saben cuál Sí ¿Cuál recomiendas? Tar Ay que locio Maravilla de película Denle todos los premios A esa mujer Cate Blanchett Yo le cargo las maletas A esa mujer Pero ella siempre Acaba bien Es mejor todavía Que todo lo demás Cuéntanos De qué se trata Mira Si les digo De qué se trata Va a incluir spoilers Pero creo que lo puedo hacer bien Porque eso me dedico Y tal vez A ver Espérate Nos está hablando Señor Ramírez Que no vayas a decir spoilers Tar La historia De una mujer Que es conductora De orquesta Y en los primeros 15 minutos Se van a dar cuenta De lo chingona Que es esta mujer ¿No? O sea Ella ha ganado Todos los premios Ella tiene que su Grammy Que su Oscar Que su Pulitzer Es como Viola Viola David Es como Mighty Perroni Es como Mighty Perroni O sea Tres Hay tres Hay tres de ella ¿No? Entonces justo Esta mujer Está en el mejor momento De su carrera La acaban de fichar Para dirigir la orquesta La Filarmónica de Berlín Uy en tu cara Alondra de la Perra La primera escena Que la ves Es con todos los discos Así diciendo Esta va a ser la portada De mi disco Porque voy a musicalizar Una pieza De Oppenheimer De no sé qué O lo que sea Sí voy a hacer esta pieza ¿No? Y conforme va avanzándola Ella tiene Hipersensibilidad Al auditiva Al auditiva Y es Y es Y es una genio Se vuelve loca Quince de Mexis Con los ruidos De los tamares Imagina Entonces empiezan a plantear Cómo esta mujer El A pesar de estar Digamos que En la Hasta arriba de la pirámide En un sistema En donde ella puede Tener injerencia En muchas cosas Se siguen replicando Actitudes patriarcales Y dinámicas de poder Abusivas Entonces vamos a ver Todas las aristas Que tiene esta mujer No y claro Y es raro Que es esa mujer Porque normalmente Siendo una de las mujeres Más poderosas De su industria Que conlleva todo eso Trae temas De la cultura De la cancelación Del abuso De poder Del abuso De relaciones De la responsabilidad Afectiva Esta mujer Es abiertamente Lesbiana Entonces también Tiene un tema Y tiene una hija Adoptada O sea mucha gente La percibe Como la mujer Como la mujer perfecta Entonces a partir De esa premisa Vamos a empezar Para ver una descomposición Machista Te va a incomodar Si eres persona Si eres woke Te va a incomodar Si no te consideras woke Te va a incomodar Es una laguna Ay oye pero si yo quiero Incomodarme en el cine Voy a ver una película En 4DX Es un pantano Es un pantano Donde al final vas a decir Como el de Shrek Esto que vi Estuvo bien Estuvo mal Lo apoyo No Si a qué nivel A ver hijo Pero por qué no nominaron Esta película tan bonita Shrek 2 De Consuelo Duval Y Eugenio A la de Adrián Uribe Adrián Uribe Que se van de luna de miel Y que inconectados O no sé Por qué no está nominada A nada Tan bonito Pues porque cuesta 20 mil dólares Meter una película Para que la consideren Cuesta Tienen que pagar Como los metro Ahí está Ahí está Para que vean Que en todos lados Se tiene que inscribir Uno con su dinero Para ser considerado Por eso está Maverick Porque Top Gun Con tu perdón No sé si te gusta o no Que esté nominada Como mejor película Ya mejor nomine Una de Mission Impossible Pues son más divertidos Ay bueno Wakanda No está nominada También a Oscars Angela Bassett Angela Bassett Que ella es muy buena Es una gran actriz Hazme el favor Que la nominaron A ver Angela Bassett Angela Bassett Sí Yo no sé Tienes que estar En el celular O ahorita te ayudo A poner Descarga ya Tu actualización Pero tienes que ver Si está tu nombre o no Porque si no Vas a tener que ponerte otra cosa Muy bonita Yo vi la de Pinocho Ay lloré Ay pero la de Guillermo del Toro No la de Disney Lloré de lo mala que estaba Esa película Lloré porque Fíjate que el que animó La Pinocho de Disney Fue el que animaba Las caricaturas de TV Azteca Ah de Serafín Serafín Él lo animó a Serafín El animó a Serafín Está en ti Siértelo Cuando no 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 ¿Por qué te la sabes? Y también canta además Al parecer Tienes voz cantora Gracias ¿Eres cantante? Sí, sí ¿En serio? Sí ¿Ya se hace disco? Tengo una bonita experiencia igual Con la cantada y el cine Con Yurka No Estás en Estás en La Usurpadora ¡Sí, cómo logramos! ¡Sí, cómo logramos! ¡Eres en Mercurio! Ojalá me hubieran llamado para casting ¿Qué tú conociste? Alan Sabía Alan Estrada Santiago Limón ¿Por qué no lo hablaste? Ay, que por cierto En El Musical La obra de teatro Que por cierto La película La Usurpadora En La Telenovela En La Película El Musical La dirige Santiago Limón Que es el que dirigió Cindy Larreggie Ay, pues va a estar buena Debe a estar buena A mí me gustó Cindy Larreggie Cindy Larreggie Yo hago Yo a veces pongo Cindy Larreggia Y juego a tomar Entonces tengo mis reglas Para ver Cindy la regla La regla Cada vez que Marta de baile Hace un anglicismo Entonces se toma Todo el rato Cada vez que dicen Tipo y así O alguna frase muy regia También Qué buen juego Para emborracharse No, es igual que El de a Marte duele Cada vez que se diga La palabra nacos Renata Tienes que tomar Renata también Tienes que tomar ¡Eres una pincha alcohólica! Pero espérate ¿Cómo que eres cantante? Sí Tuve Tuve La oportunidad de Primero con la película Cantar decía De cantar No No Y ya La vida me dio esta voz ¿No? Y la de The Greatest Showman La película The Greatest Showman Yo aplaudía después de cada número ¿Cómo se llama en español? El Gran Showman El Gran Showman Una persona de cada país Yo fui el seleccionado de México Para ir a Londres A grabar en Abbey Road Studios No es cierto Y grabamos Y yo hablándole de tú Abbey Road Studios Es donde grabaron Los Beatles De hecho toqué Un piano Que tocó Yo no Ay, tócame Tócame Toqué un piano Tú que eres tan fan de los Beatles Me encantan los Beatles Yo al grupo Borsa Lo contrato todos mis cumpleaños Para que vayan a mi casa Tú eres fan de los Beatles Y Morat También me encanta Y entonces grabamos Muchos meses antes De que saliera la película Nos llevaron a Kiala Serl La Mujer Barbuda Y fue la primera vez Que mostraron la canción O sea, la canción No se había escuchado La de This Is Me Y grabamos la canción Yo canté en la canción O sea, una parte de la canción Con Kiala Serl E hicimos una versión Con una persona De cada país del mundo Y lo que me encanta Es que de Berlín Fue mi queridísima Conchita Wurst La ganadora de Eurovisión Entonces pude cantar Con Conchita Wurst Que también Tiene la misma barba Que tú Ella la señora de la película Está viendo María Conchita Alonso Fueron hasta Berlín Encontrar Conchita Wurst Y el director de la película Nos dirigió A un video musical Y al final del video musical Kiala Serl Llegó Hugh Jackman Cuánta experiencia Y tuvimos toda una experiencia Y no te embarazaste En ese momento Qué guapo es Hugh Jackman Es tan guapa persona Como lo es en el cine Es tan guapo Ay Dios mío Ay Dios mío Y me tocó hacer Dijeron Vamos a hacer entrevistas Entonces ¿Quién quiere Sentarse primero Con Hugh Jackman? Sentarse en Hugh Jackman Exacto ¿Quién quiere sentarse En un pastel Y aquí está Hugh Jackman? Entonces Yo dije Hugh Jackman No, o sea Dijeron primero Y dije Pues primero Porque ya me dedico a eso Entonces ya Porque soy un profesional Y resulta que así como nuestro productor con tu micrófono Pues que se descompone el micro Dos veces durante la entrevista Por lo cual me quedé 40 minutos Hablando con Hugh Jackman Así de que off cámara porque claramente no me sacaron Y él me hacía plática Y entonces yo platicaba con él Además es buena onda Y en un punto fue como Ay cuéntame tu vida Y yo ya le empecé No, sí Y estudié teatro musical Y esto y esto Ay también te gusta A ver dime No sé que sí A mí también me pasaba Que me molestaba ¿Y todo esto en inglés? Sí ¿Tienes un número? Es para mi marido ¡Oh Hugh Jackman! Ven al programa Ay sí que venga Y no vas a salir De una vez Te lo advierto Te quedas en el programa ¿Es el Pablo Perroni de Estados Unidos? Sí De Australia De Australia ¿Cuál es el Pablo Perroni de Estados Unidos? ¿Cuándo lo has visto? Es como dos Pablos Perroni Porque debe ser alto ¿No? Es altísimo Y muy grande Y grandote Wolverine Ah no bueno Eso sí Pablito es grande De los mejores abrazos que me han dado Él Y Ricky Martin Ay como te lo Ay pero esas pesas Me perdí A ver como conociste a Ricky Martin Te curó todos tus males Me curó todos los males Dios mío Qué atractivos hombre Ahora ya nos va a contar Que Ricky Martin lo conoció En una protesta en Puerto Rico Con Bad Bunny No Ricky Martin lo conocí En un concierto Que tuvo en Nueva York Y me llevaba con gente de su disquera Y pues no sé Sonó bastante interesante el plan Y los de la disquera me hablaron Y me dijeron ¿Quieres ir al Soundcheck? No gracias Y estar ahí Y luego ir al concierto Y les dije Es que a las A las 3 tengo Entraría con Hugh Jackman Y tengo que mover No Fui a Acababa de sacar su último disco El de A Quien Quiere Escuchar Buenísimo el disco Escúchenlo Es muy bueno Yo ni una canción Yo me quedé Yo no la escuché Es un gran disco Bueno Llego ahí Y entonces Yo estaba Haciendo mis historias Y viendo como Ya estaba en el Soundcheck Y yo decía Pues ok Ricky Martin está allá Pero pues está allá Y yo grababa Y en eso Llega alguien de producción Y me dice Oye Ya nos dijeron Que puedes no grabar O sea Y me puedes enseñar los videos Porque Ricky no quiere que graben Que no sé qué Y yo Ah Bueno Y entonces estoy en eso Y nada más Nada más siento una mano así Y me dice Perdóname Bully No había visto que eras tú Que no sé qué ¿Cómo estás? No es cierto Estás por acá Y no sé qué Y ya listo Estoy nerviosa ¿Vas a escucharlo? ¿Qué te pareció el Soundcheck? Y yo Me dio pichi Pues un poco en la sala ¿Y dónde te vas a sentar? No En eso me dice Me dice Me subí al escenario con él Y me dice ¿Qué sigue a tú? Y le ayudé a decir No, es que esta está un poco más alta Que no sé qué Ay, sí En este número estaría bueno así Como Rey ¿Por qué hablaste como el presidente Y no como Ricky Martin? No, es que Ricky Martin Hablaba muy bien español Cuando vivía en México Nada más se fue a vivir a Estados Unidos Y habla como Puerto Rico Está ahí la... ¿A quién en México no hablaba como Puerto Rico? No, hablabas como mexicano ¿Hablaba chilango? No, pero si habla como... Ahora ya habla ahí ¿Qué? Necesitas estudiar el Ricky Martin de Ray Contreras Lo hace muy bien A ver, haznos un Ricky Eh, qué gusto que me hayan invitado aquí Me siento muy feliz de estar aquí ¡Ay, Ricky! Oye, señora, suélteme Ay, ven Ray Array Ray Contreras es el nuevo Gilberto Glez Sí Y si no sabe quién es Es el nuevo Angélica Vale Yo fíjate que el Gilberto Glez Se veía una canción Bienvenidos al club Al club Sí, ya está bonito que canta Pero ahora como Alejandra Guzmán Y lo hace como Alejandra Guzmán Pero ahora como... Y lo hace así María Conchita Alonso Y lo hace Sí Gloria Trevi Ajá Verónica Castro No, no, Angélica Vale Ah, también es otra Otra que imita muy bien Bueno, yo no soy tan buen imitador Pero no me hace falta imitarlo Porque me abrazo Pero ahora hace millones de imitas más Ay, qué barbaridad Qué envidia me das Bueno, ya hablando de las películas ¿Qué películas? Qué historia Recomiendas de las... Ya les dije tar Pero seguramente va a ser muy premiada La película de Steven Spielberg Que se llama Los Fables ¿Te gustó? Sí, está muy bonita O sea, no es la... ¿Cómo se debería llamar en español? Los Flemes Los Simpsons Los Flemos Los Cuentacuentos Los Pérez Los Pérez Loca aventura de familia Esta no es otra tonta película de Spielberg Exacto Exacto Me gustaría tener la confianza De tener tanto... Tanto ego Y tanta seguridad en tu fórmula Para decir Esto va a... Lo voy a volver a hacer ¿No? O sea, porque Spielberg es muy mágico ¿No? Todos nos acordamos Es como... Es como si un niño hubiera dirigido la película ¿No? Está como con esa magia ¿No? Es... Y ti... Fantasía, magia ¿No? O sea, ves... Los Goonies también Tenía muchas cosas West Side Story ¿No? También es muy mágica Muy mística Y esta película Es lo mismo Es su infancia Pero vista desde una perspectiva Muy Spielberg Muy mágica Y qué licencia poética decir Voy a enseñarles Cómo me enamoré del cine Mientras enseño Cómo empecé a hacer películas ¿No? O sea, qué es lo que me gusta del cine Porque esta escena del trenes A mí se ve Ay, señora ¿Qué no importa? Venos Itty 2 Exacto A mí, esta show Yo quiero ver Itty 2 Y Itty 3 Yo aquí quiero ver la película de su vida Pues es como Babylon Pero si las degeneras Y eso le dijeron a James Cameron Y mira Trece años y sacó Avatar Dios mío Es que sabes qué pasa Que ahora muchos directores Dicen Ay, yo voy a contar mi vida Entre el liste de Bardo ¿Cómo se llama? Iñárritu Tenemos Iñárritu con Bardo Tenemos Cuarón con Roma Tenemos Belfast Con este señor Que salía en Harry Potter Exacto Y nos cuentan ahí Eso dice que está muy buena Y nos cuentan ahí Las películas en blanco y negro No, a mí me gustó Roma Porque Roma Todos los domingos Todavía son en blanco y negro Exacto ¿Qué te pasa si yo ya En la película En blanco y negro Hace mucho Pero la tele Todavía tienes una en tu casa Que no has cambiado Y que se te está bien Trágate, trágate, trágate Es que eso va a valer millones Tú no sabes Eso va a valer muchísimo Bullies Predicciones ¿Cuál va a ganar? Mejor película Mejor película Dices Top Gun Y te cono No Aquí está De atrás para adelante Dice Mari Porque si no Mari se enoja Ok, ok, ok ¿Qué característica te voy a ganar? ¿Película cuál? ¿Película animada? ¿Película animada? ¿Película animada? Pinocho No, pero tenemos que seguir Por todas las categorías Dijeras en la fama No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Te curioses de guste la canción? Bueno Que la canción esta de la del panda no esté en mejor canción Pues te voy a preguntar cualquiera, si te voy a ganar la mejor canción O sea, justamente A mi mejor canción Viana o sea Boy Pero esta nominada la canción esta de Lady Gaga Y me dejo, mira hasta me voy a quitar los lentes porque esto es muy serio Me dejo de llamar Héctor O Bully O las dos Y ustedes me ponen otro nombre Si no sale Lady Gaga Al principio de su número dicen America, land of the free Home of the brave Y no pasan aviones casa por Top Gun Y no caen banderas de Estados Unidos Y no entra un chetanque militar Así una apología al militarismo gringo Usted lo está viendo Aquí en vivo Grabado, en exclusiva Lo que no sabe es que esto ya se grabó cuando ya pasaron los Oscars Exacto, justo eso iba a decir Y en abril Usted va a poder ver Qué nombre le pusimos o no A Pancho Lo bueno es que tengo otro nombre Bueno, me gusta Mejor película animada, Pinocho Y la de mejor canción tenemos Rihanna, tenemos la de Natu Natu La de triple R, esta película que salió Ay, bien bonita Ay, a ver, ¿cómo le dicen ustedes a esa película? RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. ¿Por qué salen los tigres? Va a haber colaboración con la Tigreza del Oriente, va a salir de los premios. Oye, imagínate en la Tigreza, el Tigre Ascárraga y el Tigre Toño. Me gusta ese multiverso. Y también se me hacía que la película esta de Spirited, con Will Ferrell y Ryan Reynolds, que salió para Apple TV, que es un musical, es un retelling del cuento de Scrooge. Sí, sí, sí. Eso hicieron los que hicieron la música de La La Land. Entonces, la música está hecha por los de La La Land. Que es el que hizo Babylon. Ajá, que es el que hizo Babylon. Y, pues, me ignoraron y me cuchicatearon la categoría. Entonces, vamos ahora a mejor actor de soporte, no sé si vieron la del Beagle, la de todo en todas partes al mismo tiempo. ¡Ah! Todo por todos lados. El marido. A mí, lo que me encantaría sería que ganara El Marido. ¿Pero quién va a ganar? Va a ganar Barry Keoghan, que es el nuevo Joker, que es el que salió también en Los Eternos, que tiene una cara muy pequeña. ¿Pero por qué está nominado ahora? Por actor de soporte. Por mejor actor de soporte. ¿Pero por cuál? Ah, por los de Innysherin, los algo de Innysherin. Las brujas de… No, la que sale Colin Farrell. Los espíritus de la… ¡Ah! Que dicen que estamos… Los espíritus de la isla. Papelazo. Y ¿sabían su historia? Tiene una historia muy trágica de vida. A ver. ¿Cuál? Pero pónganme la música… Productor, si me ponen la música triste. Mari, cue the violins. Gracias. Entonces… Es huérfano desde la infancia. Fue y pasó por alrededor de, de verdad, unos trece orfanatos alrededor de su infancia. ¿Qué? Esta historia típica de película. ¿No pueden estar diciendo de película? Ya les dije… ¿Quién tiene derecho a… Es que es negra. No, es ni cosa. De película. De balena. Perdón. La abuela los acepta en su casa y era un bueno para nada. O sea, de verdad, no hacía nada, no hacía nada. Y un día, en su vagancia, en meterse en problemas, en todo lo que estaba pasando por su vida, ve un póster en la calle que dice casting. Y entonces él dice… Pues… Eh, no se… No se… Pues va a ver. Y va, hace el casting, se queda en ese proyecto y de ahí, va arriba. Indiana Jones. De ahí, ahora es el nuevo Joker. Y el resto… En la saga de Batman. Ahora está nominado al Oscar. O sea, es una… Wow. La historia de éxito. La historia de éxito. También el actor de todas partes al mismo tiempo… Qué bonito. Es el niño de Indiana Jones. Y está tan emocionado de estar de regreso. No. Porque aparte no lo contrataban. O sea, de verdad. Era… Ojalá se lo den. Yo voy a estar tan ofendida. Y yo me voy a ir al Ángel a marchar si… Si se lo dan… Si no se lo dan a Brendan Fraser. Y se lo dan a Elvis. Pero, a ver… No. ¿Qué? Me vas a decir que es mejor película y mejor actuación. Pero es que me cae muy… Pero es que me cae muy bien Brendan Fraser. A ver, pero ¿por qué no se la dieron cuando hizo al Jorge de la Jungla? Ahí… Lo hizo fantástico. El cuartazo. 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 Me vas a decir que es mejor la actuación de Elvis que la actuación de The Whale. Claro que sí. Austin Butler hizo un Elvis maravilloso. Ah, ellos son como la antítesis de cada película. Él… Este… O sea, Austin Butler… Aguantó la película. Él solo, ¿no? Fue… The Whale también. Perdóname, profesora. Antítesis es como la de la ministra, Jasmine Esquivel. Sí. Su antítesis de licenciatura y la antítesis de doctorado. Fue la antítesis porque Baz Luhrmann solo se metió a Wikipedia y dijo… Biografía de Elvis, ¿no? Copiar, pegar. Copiar, pegar. Le pedí una inteligencia artificial que le hiciera un guión. Y ya lo hicieron. Y así de sencillo. Y vas a hacer una película ahora. Pues que así se siente la película. Exacto. La única buena secuencia fue cuando se vuelven locas las mujeres. Cuando él empieza a mover la cadera y empiezan… Pero es él. Pero es él. No es él. Es lo que… Es él. Es lo que… Es él. Es él. Es él. Es él. Castingado… Descanse en paz. Lo que hicimos en Chatwitt, que le preguntaban… ¿Tú cuándo crees que es el límite en el que un actor deba o no interpretar un papel, no? O sea, cuando hemos visto… Ah. La cuestión es esta de si los heterosexuales pueden interpretar o homosexuales. Ajá. Y él dijo, mi único límite es si cuando… Si tu performance distrae a la gente del propósito del personaje. Me explico de… ¿Si parece parodia? De hacia donde quiere contar la historia. ¿Si parece parodia? De hacia dónde quiere contar la historia. cambia, o sea, distraen por completo o no van con la construcción del personaje. Bueno, distraen la caracterización porque sabes que es una caracterización. Y si no te diste cuenta de que Elvis lo estaba haciendo tan bien que te pasó natural, pues es porque se lo merece. A mí no me pasó eso, lo distraíste. Pero también Brendan Fraser, aún con todo el prostético, aún estando ahí, los ojos. La comunicación, o sea, el ser un actor que solo con los ojos te está comunicando todo el trayecto del personaje. Y además, esa es otra. El niño de Elvis nada más llega, le ponen la peluca y sus jeans y ya. Y hace la voz que no se puede quitar. El otro pobre, como la niña azul de Jennifer, no sé qué. Lorena. Ocho horas de llamado, nada más para maquillarla, para que grabe 15 minutos. Habiendo gente azul. Fue padre que en esa categoría tengamos a un actor que literal se mueve mucho, o sea, que su actuación es por todo ese rango de movimiento que logró dar. Y otro que no. Y está contenido y apretado. Entonces tienes, de verdad, esta categoría, si es así peleada, sí sabe. Pues tú deberías estar ahí en los Oscars, sí sabe. Sí, sí, no basta de baile. Antes de que se nos vaya el tiempo, película, mejor actriz, mejor actor y mejor película. Mejor actriz, me gustaría que llamara a Chris Blanchett, pero de nuevo, es tan gris el personaje en el sentido de que incluso darle un premio podría estar validando una apología a algo, a todo lo que sucede en la película. Se lo va a la actriz asiática. Y lo hizo muy bien, muy merecido. Eso es lo más políticamente correcto. Michelle Young. Michelle Young. Y todos sabemos que los Oscars son... Le toca. Es buenísimo. Le toca. Pero no sé si es que actriz esta premiada, ya esta nominada. No, la actriz asiática que debe ganar es la que cuida a Brenna Fraser en la de la Ballena. Y no está, creo que para que sea su soporte. Ella lo hizo muy bien. Y una categoría que ahí sí yo creo que está muy mal, es que nominaron a Michelle Williams por los Fable Man como mejor actriz principal. Ella no es el principal de la película. Ay, pero ella es buenísima. Ella es buenísima. Qué manera, qué mirada, pero no invalida. Y además, qué manera de deslindarse de Dawson's Creek. ¿Qué? Eso es lo mejor de su carrera. Qué talento. De verdad, una cuando la vi en Dawson's Creek era como, ay, bueno, pues ahí está. Y de pronto, Brokeback Mountain. Bueno, mejor actor, bueno, mejor actor, bueno, mejor actor está Brenna Fraser ya de adivinero. Yo creo que va a ganar Brenna Fraser. Sería también lo más políticamente correcto. Y mejor película, ahí sí creo. Tocón. Qué tocón podría ganar. ¿Cuál quieres y cuál crees? Estoy entre tres. O sea, claramente yo creo que gané TAP. La que se quede en medio, que sería un, podría ganar, sería la ballena. No creo, no creo que gane de mejor película. Pero lo que, perdón, la que podría ganar sería los Fable Man. O sea, yo creo que esa sería como, ah, ganó. ¿Sabes? Como cuando le dieron a Coda. La señal. Los hombres fábula. La lengua de señas. Los hombres fábula. Y ya le toca al señor. ¿No ha ganado? No ha ganado en como, no sé cuántos años. O sea, más de diez años no ha ganado el señor Spielberg. Entonces ya. Pues yo le voy a la de todos al mismo tiempo, por donde quieras. Ah, eso sí sería revolucionario. Eso sí cambiaría el juego y mostraría en Hollywood que ya no se necesitan los millones de publicidad y de meterle y que una película independiente con corazón se puede llevar un esfuerzo. Tom Cruise. Con corazón. Bueno. Pues, muchas gracias Héctor. ¡Ay, no! Tienes que regresar a otro programa, que sigamos hablando de cine y de muchas cosas que hablamos fuera de cuadro y que no pudimos hablar aquí en el programa porque nos gana el wiri wiri. Pero un beso al Héctor Trejo original de San Luis Potosín que a quien le expropiaron sus redes sociales porque el señor es la verdadera estrella. Oigan, y además, acuérdense de suscribirse, darle click a la campanita, comentar, sobre todo comentar los nombres que quiere que le pongamos a Héctor. Nombres compuestos cuando pierda lo que dijo que iba a perder y que le va a dar. Y eso que te da un nombre de telenovela, entonces tiene que igualar. Yo soy Héctor Gabriel. Héctor Gabriel. Héctor Gabriel. Héctor Gabriel. Me encanta. Pero pues ya no, si no pasa lo que dije que iba a pasar. Héctor Gabriel, esta cría es suya. Y bueno, nosotros fuimos. ¿Eh? Recuerden, yo soy Jan. Yo soy Malena. ¡Yo soy Muli! Héctor Gabriel. ¡Y yo soy Héctor Gabriel! Y yo soy Rebeca. ¡Y juntas somos fantásticas! ¡Fantásticas! ¡Un valle, amigas y rivales! ¡Y el ganadar es un valle! ¡Héctor Gabriel! ¡Gracias! 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 Quiero agradecerle a Carlos Trejo, Alfredo Adame. No tienes que decir me quieren. ¡Añuelta! 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 ¡Las aviones! Gracias por ver el video.